Hace un instante nada más hablábamos de cómo se habían aprobado un paquete de leyes en la Cámara de Diputados. Bueno, hay una nueva ley que daría cobertura al tratamiento de la dislexia. Estamos hablando de un trastorno neurológico que dificulta la lectura y la escritura y que padecen el 15% de los chicos argentinos. Le daría un marco para tratar una enfermedad que muchas veces es imperceptible, como en este caso. Me dicen, tengo letras y palabras más que nada para la lectura. En la escritura me pasa también, pero en la lectura como que estoy leyendo así y no sé, como que me como letras. Como le sucede a uno o dos chicos por aula, Catalina padece un trastorno que puede pasar inadvertido. Desde la Asociación Dislexia y Familia, padres y profesionales buscan darle visibilidad y orientar el tratamiento. La dislexia es una dificultad para aprender a leer en forma automatizada, fluida y exacta, en una persona inteligente que no tiene ningún problema físico, psíquico. Veía que mis amigas lean mucho mejor que yo y su caligrafía era mucho más linda y se entendía. Y la mía era muy fea y mi lectura no era de las mejores, no sé, como frustraba conmigo misma y me sentía mal. ¿Y te parece que los maestros te entendían cuando vos se los planteabas? Como que no sabían muy bien qué era, entonces no era apoyo muy grande.